Hice varias carreras universitarias, estudié arquitectura, ingeniería forestal, estudié un poco de veterinaria. La que más completo hice fue arquitectura, que estudié seis años. Es una carrera que une puentes de conocimiento. Lo hice como formación, porque me dio una metodología de trabajo, fundamentalmente. Nunca pensé en ser arquitecto, siempre quise ser artista. El arte no es una escultura o una pintura, el arte es una actitud. Aplicable a lo que sea. Ah, bueno, con el caballo todavía no he pensado bien en lo que voy a hacer. Posiblemente algo relacionado a este mundo de la imaginería en la que trabajo. Va a estar relacionado con la fertilidad, con la mirada de la conciencia, la conexión de lo natural femenino con la naturaleza. Probablemente la intervención que haga va a estar relacionada con esos temas. ¡Gracias! ¡Gracias!